Arrancamos con lo que sucedía ayer al mediodía en Las Heras. Un llamado al 911 alertó sobre un cadáver de un hombre calcinado en el Algarrobal. Según indicaron fuentes que investigan el caso, todo indica que fue asesinado primero y luego prendido a fuego porque la víctima presentaba un disparo en la nunca. De esta forma pudieron avanzar la causa de su muerte. La identidad todavía no pudo ser esclarecida.